Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien Me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez no te veré Te lo diré Que me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Es que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente ¿Será que lo que siento tú también por mí lo sientes? Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor No sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sé, bebé, qué es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se baila lento, bien pegado Dice lo farro Ya me tienes como loco en lo arrojado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Desde ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento es tu placer por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí Y yo soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando P-H-I-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E La respuesta es la última canción Abramateo Tú me tienes como loco enamorado Enamorado por ti Abramateo Yo creo que quedó claro que Eres para mí Comienzo es para ti Yungo El que produce solo Lo que sea por ti No hay un miro Serico No hay un muro No, no hay un muro Pero solo Es el enemigo El enemigo No hay un muro Que es un muro Que es un muro Seguida El enemigo El enemigo Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, y ahora que te vas Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te vas, llévate mi vida entera Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que te está faltando el aire Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Hoy mirándote yo sé que existe un Dios Porque es una bendición que te quedarás a mi lado Tanto tiempo a la distancia y nuestro amor Voy luchando contra todo para nunca separarnos Contigo puedo respirar aunque me falte el aire Porque tú lo haces posible Eres mi alma gemela y si no te has dado cuenta Hoy vengo aquí a decirte Que quiero pasar mi vida junto a ti Que tienes todo lo que al cielo le pedí Que es tan fácil prometer amor eterno Cuando sientes todo lo que estoy sintiendo Yo quiero pasar mi vida junto a ti Que tú cambiases todo lo que había en mí Y te convertiste en luz, mi paz, mi calma En la pieza que mi alma le faltaba Hoy tengo un buen presentimiento Y sé que tú también lo sientes De que este amor sin duda alguna es para siempre Tú eres la respuesta a mi fiel oración Eres la confirmación de que Dios siempre me ha escuchado Tú eres lo más cerquita a la perfección Eres como un milagro que merece ser contado Contigo puedo respirar aunque me falte el aire Porque tú lo haces posible Eres mi alma gemela y si no te has dado cuenta Hoy vengo aquí a decirte Que quiero pasar mi vida junto a ti Que tienes todo lo que al cielo le pedí Que es tan fácil prometer amor eterno Cuando sientes todo lo que estoy sintiendo Yo quiero pasar mi vida junto a ti Que tú cambiases todo lo que había en mí Y te convertiste en luz, mi paz, mi calma En la pieza que mi alma le faltaba Hoy tengo un buen presentimiento Y sé que tú también lo sientes De que este amor sin duda alguna es para siempre Yo solo te quiero amar Más allá de la razón Por toda la eternidad Yo te entrego el corazón Una vida no me da Para demostrarte que yo solo vivo Por tu amor Por tu amor Que quiero pasar mi vida junto a ti Que tienes todo lo que al cielo le pedí Que es tan fácil prometer amor eterno Cuando sientes todo lo que estoy sintiendo Yo quiero pasar mi vida junto a ti Que tú cambiases todo lo que había en mí Y te convertiste en luz, mi paz, mi calma En la pieza que mi alma le faltaba Hoy tengo un buen presentimiento Y sé que tú también lo sientes De que este amor sin duda alguna es para siempre Y sé que tú también lo sientes Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imagínate que Tú conoces lo que quieres conocer Yo me convierto en lobo después de la doce Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chiqui nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love que te dé My love que te dé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mío El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das Y llegue el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor Del que tú me das Y llegue el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si no hay Nacho Tú eres mi música, eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga la melancolía Si no hay Nacho y Daddy Yankee Te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tu baby Romantico, pero le metemos brutal Mostro series No, 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 maravilla Mi cabeza, nena, todas horas T-T-T-T-Y-W-A Gaby Music Mi cabeza, nena, todas horas Si no hay Nacho, baby Por ti me la paso Imaginándote Jumbo Contigo me casé El que produce solo Y por siempre te amé Love you, girl, girl, girl Anas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo Cada segundo Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada segundo Por ti me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oh, yeah Y por siempre te amé Don't go down Don't go down Don't go Chance Volevo dirti tante cose Ma non so da dove Iniziare Ti vorrei viziare Farti scivolare addosso Questo mondo infame Mettermi fra te Cianto lame Mentre cerco il mare Penso que no habrá sentido hacer un tifo immenso si no se no estés tú a nuotar Y tú que estás con el mar, y tú que estás con el mar Cómo hay mucha luz dentro la estancia, este caldo que avanza, yo no dormiré Y scusa si no hablo bastante, pero una escuela de danza en el stomaco Y parla sin música con ti, si es bella que la música no es Vorrei farti cento cose ma non so da dove iniziare, ti vorrei iniziare Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male Che c'hai sempre qualcosa da insegnare, mi metto in crisi e in questo testo non ti riesco a disegnare Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, yo no dormiré E scusa se no hablo abbastanza, ma una escuela de danza en el stomaco Y parla sin música con ti, si es bella que la música no es E in fondo tutto quello che volevo, lo volevo con te E sembra stupido ma ci credevo, e ci credevi anche te E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi C'hai troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, yo no dormiré E scusa se non parlo abbastanza, ma una escuela de danza en el stomaco E balla senza musica con te Sei bella che la musica non c'è 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 Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez no te veré, te lo diré Que me tienes como un loco en adorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Y después que lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate, yeah Sabes que soy yo, oh, quien te da calor, oh, oh Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor, yeah Sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control, control Quiero bailar contigo hasta la última canción, oh, oh, oh Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo, hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar, yo te doy todo lo que quieras No se va a ver qué es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso, me Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se baila lento, bien pegado Dice el ofarro Ya me tienes como loco en uno dado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Y es que ahora ya no sales de mi mente Y ando por aquí pensando en ti frecuentemente ¿Será que lo que siento tú estás que por mí lo sientas? Llegate, ahora, mame Sabes que soy yo, oh, oh Quien te da calor, oh, oh Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo Que te hace perder el control, control Quiero bailar contigo hasta la última canción, oh, oh, oh Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo, hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Por pasar otra noche contigo, yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Báilalo lento, que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando P-H-I-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Cuenta la última canción Abramateo Tú me tienes como loco enamorado Enamorado Lanzetti, Abramateo Hoy son los de ti Yo creo que quedó claro que Cristian también Siempre eres para mí Yo pienso es para ti Yungo Yo creo que produce solo Lo que sea, lo que sea por ti No, no, no Hoy me despierto Con el alma hecha a pedazos Hoy me despido Sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Como olvidarme de ti Que ya no olvidarme de ti Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que no olvidarme de ti No te niego que siento miedo No te niego que siento miedo Y ahora que no olvidarme de ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el amor Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Hoy mirándote yo sé que existe un Dios Porque es una bendición que te quedarás a mi lado Tanto tiempo a la distancia Y nuestro amor Voy luchando contra todo Para nunca separarnos Contigo puedo respirar Aunque me falte el aire Porque tú lo haces posible Eres mi alma gemela Y si no te has dado cuenta Hoy vengo aquí a decirte Que quiero pasar mi vida junto a ti Que tienes todo lo que al cielo le pedí Que es tan fácil prometer amor eterno Cuando sientes todo lo que estoy sintiendo Yo quiero pasar mi vida junto a ti Que tú cambiaste todo lo que había en mí Y te convertiste en luz, mi paz, mi calma En la pieza que mi alma le faltaba Hoy tengo un buen presentimiento Y sé que tú también lo sientes De que este amor sin duda alguna es para siempre Tú eres la respuesta a mi fiel oración Eres la confirmación de que Dios siempre me ha escuchado Tú eres lo más cerquita a la perfección Eres como un milagro que merece ser contado Contigo puedo respirar Aunque me falte el aire Porque tú lo haces posible Eres mi alma gemela Y si no te has dado cuenta Hoy vengo aquí a decirte Que quiero pasar mi vida junto a ti Que tienes todo lo que al cielo le pedí Que es tan fácil prometer amor eterno Cuando sientes todo lo que estoy sintiendo Yo quiero pasar mi vida junto a ti Que tú cambiaste todo lo que había en mí Y te convertiste en luz, mi paz, mi calma En la pieza que mi alma le faltaba Hoy tengo un buen presentimiento Y sé que tú también lo sientes De que este amor sin duda alguna es para siempre Yo solo te quiero amar Más allá de la razón Por toda la eternidad Yo te entrego el corazón Una vida no me da Para demostrarte que yo solo vivo Por tu amor Por tu amor Que quiero pasar mi vida junto a ti Que tienes todo lo que al cielo le pedí Que es tan fácil prometer amor eterno Cuando sientes todo lo que estoy sintiendo Yo quiero pasar mi vida junto a ti Que tú cambiaste todo lo que había en mí Y te convertiste en luz, mi paz, mi calma En la pieza que mi alma le falta Hoy tengo un buen presentimiento Y sé que tú también lo sientes De que este amor sin duda alguna es para siempre Y sé que tú también lo sientes Me délatá la mirada Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que veré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza Andas en mi cabeza, nena, todas horas Estoy imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chiquitica nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La catica no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé My love, que te dé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vueltas tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me da paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mí Mi mundo me da vueltas tú me descontrolas Cada segundo, cada mí Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das El que tú me das Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música Eres mi letra, tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melancolía Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Amas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Volevo dirti tante cose ma non so da dove Iniziare, ti vorrei viziare Farti scivolare addosso a questo mondo infame Mettermi fra te cento lame mentre cerco il mare Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso Se non ci stai tu a nuotare E tu che sei col mare, e tu che sei calmare C'è troppa luce dentro la stanza Questo caldo che avanza, io non dormirò E scusa se non pago abbastanza Ma una scuola di danza nello stomaco E parla senza musica con te Sei bella che la musica non c'è Vorrei farti cento cose ma non so da dove Iniziare, ti vorrei iniziare Bella che non ti va di ballare Ma bella che se balli le altre ti guardano male Che c'hai sempre qualcosa da insegnare Mi metto in crisi e in questo testo non ti riesco a disegnare Vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare C'è troppa luce dentro la stanza E in fondo tutto quello che volevo Lo volevo con te E sembra stupido ma ci credevo E ci credevi anche te E non è facile trovarsi mai Ormai, ormai, ormai E tu mi dici meglio se ora vai Ormai è tardi C'è troppa luce dentro la stanza Questo caldo che avanza Io non dormirò E scusa se non parlo abbastanza Ma una scuola di danza nello stomaco E balla senza musica con te Sei bella che la musica non c'è 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 Sei bella che la musica non c'è